¡Gracias! El siguiente paso es combatir el pensamiento único que el sistema y sus mascotas han creado en contra de los principios de nuestro modelo sindical y alternativa real. Nuestros principios son dirigirnos hacia la justicia social y la libertad. Las posibilidades de crear una sociedad más justa e igualitaria dependen de los pasos que entre todas vayamos dando. Somos lo que hacemos, asumamos nuestras responsabilidades. Desde aquí, desde la lucha de clases, desde el movimiento obrero, nace este espacio televisivo, cuyas puertas estarán abiertas a toda persona que quiera venir a participar. El martes 13 de enero será nuestra primera cita. Podrás compartir con nosotras el segundo martes de cada mes a las 21 horas en directo aquí, en Canal 33 y rojoynegrotv.org. Salud y hasta pronto.